Hola amigos de Recuperando Historias, vamos a continuar platicando sobre los orígenes del nuevo reino de León y para ello vamos a abordar personajes que no son tan notorios en la historia del noreste mexicano, me refiero a la parte fundacional y que generalmente están representados por figuras femeninas en donde habitualmente son los esposos de estas mujeres los que figuran en las grandes biografías como fundadores. Sin embargo en esta ocasión vamos a escoger a una familia que prácticamente se inicia a principios o en la primera mitad del siglo XVI y concretamente allá por entre 1540 y 1550 en la Ciudad de México y que posteriormente estas familias se desplazan a la fundación del nuevo reino de León y me estoy refiriendo a una familia de apellido Quintanilla. Quintanilla, si es que han observado o han escuchado algunos otros de mis videos era el segundo apellido de Doña Juana de Treviño, Doña Juana de Treviño y Quintanilla esposa de Marcos Alonso Garza Falcón. Así es de que hemos abordado mucho a esta mujer pero Juana de Treviño y Quintanilla tenía por madre a Beatriz de Quintanilla y Farías una mujer que hay sus ambigüedades en la biografía pero todo indica que nació en Sevilla y no en Ciudad de México y muere ya en Monterrey allá por 1572. Pues Beatriz de Quintanilla y Farías era hija de Don Bartolomé de Quintanilla que nace en Granada en Santa Fe aquel espacio que sirvió en la logística de la toma de Granada por los reyes católicos ahí nace Don Bartolomé de Quintanilla ya dos décadas después de tomada la ciudad de Granada más o menos dos décadas después y repito Beatriz de Quintanilla madre de Juana de Treviño y Quintanilla hija de Don Bartolomé de Quintanilla granadino de nacimiento y de Juliana Farías de Valencia y Don Bartolomé de Quintanilla a su vez hijo de Pedro de Quintanilla y María Luisa Vélez de Guevara y aquí aunque hay diversas opiniones para algunos biógrafos o genealogistas Don Pedro de Quintanilla era hijo del convenador de la orden de Santiago Don Luis de Quintanilla este hombre primogénito de Alonso de Quintanilla que fue consejero de los reyes católicos pero que también sirvió a Juan II padre de Isabela Católica y también sirvió a Enrique IV medio hermano de Isabela Católica así es de que con este entramado de personajes quiero dar inicio a esta rama de los Quintanilla que vienen en la generación de Juana de Treviño a fundar o a colonizar fueron de las primeras familias que se instalaron en el reciente Nuevo Reino de León y que llegan con Don Diego de Montemayor o inmediatamente después tanto Juana de Treviño y Quintanilla como su esposo Marcos Alonso Garza Falcón de los cuales hemos platicado mucho pero aquí vamos entonces a limitarnos a la rama de los Quintanilla la biografía de Don Alonso de Quintanilla antepasado de Juana de Treviño y Quintanilla es muy rica aunque a pesar de que sirvió a como digo al padre de Isabela Católica al medio hermano y luego a ella y a Fernando el Católico y tuvo un rol importantísimo era oficialmente uno de sus últimos grandes actividades en la corte de los Reyes Católicos fue como contador pero tuvo o desempeñó una cantidad de actividades tan importantes como otros personajes que sí son más notorios por decir alguno fue un gran financiador de Enrique IV fue junto con Luis de Santángel y Andrés de Cabrera y el Cardenal Mendoza el que acercó a Cristóbal Colón con la Reina Isabel hay crónicas sobre este evento y aunque figuran más el tesorero Andrés de Cabrera o el Cardenal Mendoza o Luis de Santángel en este evento para muchos la figura clave fue Alonso de Quintanilla un hombre que era mayor que estos otros personajes en edad pero que había sido de todas las confianzas del padre y del hermano o medio hermano de Isabela Católica y bueno es una biografía riquísima en cuanto a los servicios prestados a estas tres figuras monárquicas de Castilla Alonso de Quintanilla era oriundo de la región asturiana y allá tenía sus orígenes y sus posesiones principales para cuando llega a prestar servicios a Juan II padre de Isabela Católica y pues tiene en el archivo de Simancas tiene una cantidad de información sobre él incluso manuscritos abundantes de él mismo donde da cuenta de la planeación y de la preparación de uno de los creo que el primer censo ya formal del reino de Castilla y Aragón ya consolidados también da información sobre toda la logística en la que él participa de manera directa para la conquista de Granada y antes de esto también tiene hay registros donde tiene un rol decisivo para la planeación y logística de la conquista de Canarias allá por 1480 por señalar algunos de los tres eventos principales es decir como pueden ver estas luchas militares traen consecuencias importantísimas para el futuro y el devenir de todo lo que fue el imperio español es decir la conquista de Canarias la toma de Granada y el financiamiento de este hombre hacia desde tiempos de Enrique IV sobre todo pero al mismo tiempo Pedro de Quintanilla que en las Cortes tiene una cercanía importantísima con Andrés de Cabrera que era el tesorero de los Reyes Católicos y con Luis de Santángel hay otra serie de documentación en donde tuvo que lidiar en las Cortes y en todas las instancias en donde él tuvo un rol importante desde el tiempo de Juan II por su origen converso u origen judío junto con Santángel junto con Andrés de Cabrera y entonces hay una serie de datos que apuntan irremediablemente a su cercanía con el mundo sefaradí, con el mundo rabínico y con sus actividades que lo llevaron a tener un poder económico que al igual que muchos otros personajes dentro del mundo converso vino desarrollando también además de servicios a los monarcas fuentes de financiamiento tuvo una cercanía importante con, repito, con Andrés de Cabrera que era el tesorero y con su esposa Beatriz de Bobadilla bueno pues queremos enriquecer así un poquito esta biografía de Alonso de Quintanilla porque habitualmente nos absorben otros nombres sobre todo como dije al principio de este video los personajes masculinos los que eran los titulares de las familias y raras veces tomamos en cuenta a las mujeres que jugaron un rol importante en este caso Doña Beatriz de Quintanilla y Farías que ya muere en Monterrey que era la madre de Juana de Treviño y Quintanilla pues ya traía en su pasado inmediato una serie de datos interesantísimos como es el de su padre Bartolomé que nace como dije en lo que fue Santa Fe en Granada y de su abuelo Pedro que finalmente era hijo del comendador Luis de Quintanilla Luis de Quintanilla se casó dos veces pero en su segundo matrimonio con Catalina de Figueroa se desarrolla allá por cerca de 1520 un movimiento muy complejo en la península ibérica pero en concreto hubo un movimiento que le llaman de los comuneros y que intenta restituirle el poder a la hija de los reyes católicos Juana de Castilla la que ya estaba encerrada en Tordesillas aún antes de la muerte de Fernando el Católico pero que no podían negarle el derecho a que era la reina titular sin embargo cuando su hijo viene de Flandes a gobernar España que en este caso es Carlos I, Carlos V inicia este movimiento de comuneros bueno pues el comendador don Luis de Quintanilla es uno de los principales líderes del movimiento comunero y su esposa Catalina de Figueroa una vez que inicia este movimiento pasa a ser dama de compañía y cuidadora directa de Juana de Castilla mal llamada Juana la Loca ahí en Tordesillas y bueno ahí es otra historia pero para que veamos la cercanía de esta familia y la adhesión a Juana de Castilla hija de los reyes católicos en memoria de la cercanía que a su vez el padre de este comendador Alonso de Quintanilla consejero de los reyes católicos había tenido con estos monarcas y con los padres aún de la reina católica todo esto tiene una gran historia atrás de cada una de estas decisiones desde luego hay documentos para enriquecerla pero aterrizando esta parte biográfica o de personajes que vienen a dar ya tres, cuatro generaciones después al nuevo reino de León nos ayuda a contextualizar qué tipo de mentalidades podían tener por más distantes que estuvieran geográficamente de la metrópoli ibérica se abre un mundo de hipótesis porque por un lado tuvieron un acercamiento grande con la casa de Trastámara o Trastámara pero por otro lado también tuvieron conflictos importantes por su origen judío aunque ya todos ellos eran cristianos viejos es decir, tenían más de cuatro generaciones profesando la fe católica bueno pues queden estos datos para los que gusten de la investigación histórica del mundo novo hispano y en particular del nuevo reino de León en el noreste novo hispano es apasionante bueno para los que nos gusta toda esta información pero nos abre la posibilidad o la inquietud de analizar también a las mujeres a las mujeres que fueron las esposas de los militares o de los colonos con cargos importantes dentro de las jerarquías burocráticas instauradas por el virreinato o directamente desde la corona española a finales del siglo XVI y el siglo XVII entonces abramos nuestro horizonte y veamos este otro mundo que a veces pasa desapercibido y que está representado por las mujeres pues amigos de Recuperando Historias muchísimas gracias por su tiempo y nos seguimos escuchando en próximos videos hasta pronto